¿Y cómo ves que la selección mexicana tiene que buscar jugadores extranjeros? Naturalizar a un colombiano como Quiñones para ser más fuerte. Me da pena decirlo, pero ¿y el que te lo diga de veras? De veras dímelo. Se me hace el herículo, espantoso, estúpido además. El exdirector técnico de la selección mexicana, Manuela Puente, criticó severamente la naturalización de futbolistas extranjeros para jugar en el tricolor, esto a raíz de que Julián Quiñones rechazara la convocatoria de Colombia para en su lugar apuntar por la camiseta de México. Durante una entrevista con el periodista José Ramón Fernández, La Puente fue contundente. De cara a la Copa del Mundo 2026, el jugador de la selección mexicana tiene que ser mexicano. Me da pena decirlo, pero ¿quieres que te lo diga de veras? Se me hace ridículo, espantoso, además estúpido. El jugador de la selección mexicana tiene que ser mexicano. Punto, se acabó, no le busquen. Sentenció La Puente. Pese a que Quiñones está en la mira del tricolor, todavía no hay fecha para que reciba su carta de naturalización. Por ello, quedó fuera de la convocatoria de Jaime el Jimmy Lozano para la fecha FIFA de septiembre.